El Día de la Mujer se celebra en gran parte del mundo, todos sabemos cuál es su significado y el Poder Judicial no es ajeno a ello. Dignificar a la mujer como persona y también en su trabajo y dar cuenta de la necesidad de estar atento siempre a la no discriminación y al cumplimiento de los grandes fines que fundan y fundamentaron la institución de este Día de la Mujer. Le envié a través de un correo electrónico a todas las mujeres que se desempeñan en la región del Maule dentro del Poder Judicial un afectuoso saludo con motivo de este Día.